Les presento a Yara Puc, que nos acompaña hoy como experta en el segmento de bodas de weddings. Hola Yara, ¿cómo estás? Hola Sara, muy bien. Gracias, un saludo desde Cancún. Qué bueno. Bueno, mira, hoy lo que queremos hacer es contarle un poco al mundo, todas nuestras novedades en el segmento de romans. Y quién mejor que tú como experta y habiendo podido yo también disfrutar de este proceso de creación. Cuéntanos un poco, hemos lanzado colecciones en el mundo de las romans, nuevas colecciones para la marca Paradiso y para la marca Meliá. ¿Qué es una colección? Por eso, una colección, Sara, son piezas únicas a detalle. ¿Sabes? Cada vez es más habitual, casual, que los looks nupciales sean diferentes a lo ya tradicional. Es por eso que en Meliá Hotel Internacional hemos creado colecciones de bodas enfocadas a los tipos de personalidades que existen y estilos, para crear una boda perfecta tal cual lo han soñado. Qué bueno, qué bonito suena, ¿no? Lo otra ya, inclusive, casarse ahora mismo. Y una cosa, ¿cuántas colecciones hemos creado en la marca Paradiso? Para la marca Paradiso salimos cinco colecciones. Qué bueno, y vamos a hacer un juego aquí, si les parece a los que me están escuchando. Yo te voy a decir el nombre de la colección y tú me dirás la primera palabra que se te ocurra. ¿Vale? Perfecto. Ahí voy. La primera de la marca Paradiso y nuestra primera colección se llama No Shoes Allowed. ¿Qué te viene a la mente? Hippie Sheep. Hippie Sheep, muy bien. Y si te digo, por ejemplo, All Abort. Barco. Qué bueno, muy bien. Y si te digo Nature Bites. Sostenibilidad. Perfecto. Y si te digo Out With A Bang. Brillante. Qué maravilla. Y nuestro último para la marca Paradiso, It Takes Two. ¿Qué te viene a la mente? You and I. Muy bien, perfecto. Y ahora cuéntame una cosa. Para la marca Melia, ¿cuántas colecciones hemos sacado, hemos lanzado al mundo? Tres colecciones. Tenemos la Glamour, tenemos la Tropical Tale y tenemos la Soul Club. Perfecto. Y ahora vamos a hacer lo mismo para darle un poco a las que nos escuchan una idea de qué estamos hablando. Si yo te digo Soul of Love, ¿qué te viene a la mente? Una boda descalza. Perfecto. Y si te digo Glamour. Elegancia, como Melia. Perfecto. Y la última y no menos importante, si hablamos de Tropical Tale. Se me viene a la mente, por supuesto, el Caribe. Qué bueno, qué maravilla, ¿no? Qué granitas. Y cuéntanos un poquito más del proceso, porque hemos hablado de las colecciones, pero ahorita te ayúdanos a entender cómo funciona nuestro proceso de venta o qué está disponible para todas aquellas parejas que se quieran casar con nosotros. Sí, claro. Es súper importante dejar en claro, tenemos las colecciones de bodas, pero aparte hemos lanzado nuestros paquetes de bodas. Que los paquetes de bodas están amarrados al número de habitaciones que reserven. Entre más habitaciones reserven, más beneficios de eventos privados recibirán. Lo increíble de nuestros paquetes de bodas ahora es que, con tan solo una habitación que reserven, podrán hacer, se podrán hacer acreedores de una ceremonia completamente gratis. Incluida, ¿no? Porque como siempre, somos an all inclusive, por lo menos aquí en el Caribe. Perfecto. Y bueno, esto es genial, ¿no? Y luego encima de esos paquetes pueden ir contratando las diferentes colecciones para darle ese último toque de súper personalización, ¿no? A cada una de sus bodas, ¿no? Exacto, nosotros incluimos los eventos, ya sea la ceremonia en la playa, el cóctel y la recepción. Y las parejas podrán escoger cualquiera de nuestras colecciones y añadir ese toque de moda a cada una de sus eventos. Qué bueno, suena, de verdad que suena espectacular. Y si alguien de quien nos está escuchando quiere poder contactar con nosotros para hacer estos paquetes y estas colecciones, ¿cuál es la mejor manera? Claro, es súper fácil. Sí, nosotros estamos en vivo en nuestra página www.romancebyparadisus.com. Tenemos un chat en vivo donde todos los que tengan dudas o intereses en cualquiera de nuestros paquetes podrán escribirnos y alguien automáticamente les estará respondiendo todas sus dudas. Qué bueno, pues nada, con estas novedades de nuestras maravillosas colecciones para todos aquellos que se quieran casar, inclusive tenemos para renovación de votos, inclusive tenemos para poder hacer aquí la pedida de mano. Estaremos encantados de poder dar esa experiencia única a todos nuestros futuros clientes o clientes actuales. Así que nada, nos despedimos con un abrazo muy fuerte. Un beso desde aquí, desde el canal. Y muchísimas gracias a todos. Un placer, Sara. Un placer, un bonito día. Adiós.